¡Los goyeros, jóvenes, juntos, a colgar, vamos a hacer la rita! ¡Pomenceamos a bajar! ¡Los goyeros, jóvenes, juntos, a colgar, como salidan, vamos a ir a comenzar! Las chicas en la avea, los chicos en el cerro, por mi no se me faltan, vamos a lanzar! Que fue la chica de ella, y sin cuáles las dos, presidió a los presidios de la barroquina Viene, te quiste la camisa Viene, te quiste la camisa Despacito, te quiste la camisa Despacito, te quiste la camisa Viene, te va, que patadón Viene, te va, que patadón Despacito, te va, que patadón Empieza a romper, empieza a romper Empieza a romper, empieza a romper Empieza a romper, empieza a romper Empieza a romper, a favor Oye, qué oye Las chicas en la rueda, las chicas en el centro Porque ella se prepara para comenzar Desde que las chicas britan, diciendo esas olas Prendito por prendita, te lavo a la pinta ¿Quién te quita la cocina? ¿Quién te quita la cocina? ¿Quién te quita la cocina?